Buenos días a todos y bienvenidos a Inivens Finance. Esta es una edición especial para hablar de las elecciones americanas. Tengo la suerte y el honor de tener aquí conmigo a Juan Verde, que fue durante la administración del presidente Obama el subsecretario apunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Unidos. Es un empresario experto en economía circular y sostenibilidad. Y Juan Verde es actualmente presidente también, fundador de Americans Abroad for Biden, la organización de americanos a favor de Biden. Y colaborativamente, decimos, en la campaña del candidato demócrata a estas elecciones. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Encantado de charlar contigo. Igualmente, Giuseppe. Encantado de saludaros. Bien, entonces, entramos inmediatamente en el tema. La primera pregunta que quiero hacerte es cuál es la diferencia entre las elecciones pasadas y las elecciones del 13 de noviembre. ¿No? En las pasadas, los demócratas estaban en una situación de ventaja y luego las elecciones acabaron no muy bien. Por los demócratas, la situación actual es parecida. Y entonces, ¿existen diferencias? ¿Existen más posibilidades de esta vez? Bien, muy buena pregunta porque efectivamente hay grandes diferencias entre ambas campañas, la de hace cuatro años de Hillary Clinton y la actual. En primer lugar, diría que hace cuatro años no estábamos preparados para ese ataque negativo y sobre todo de fake news o noticias falsas, que fue una campaña sorprendente para todo el mundo, pero nosotros no estábamos preparados y desde luego fue una gran sorpresa. En segundo lugar, diría que en esta ocasión no vamos a permitir cometer el error que cometimos anteriormente de confiarnos. El día antes de las elecciones, 18 de las 19 encuestas nacionales diarias que monitorizábamos notaban la victoria, pero eso ya no va a volver a ocurrir. Yo creo que hoy, si bien estamos en una situación incluso mejor que la que estaba Clinton hace cuatro años, estamos trabajando como si estuviésemos por detrás y no por delante. Ayendo dicho todo eso, creo que podemos ser hoy cautelosamente optimistas porque las encuestas nos dan a día de hoy una ventaja de entre 10 y 12 puntos. Ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos ha perdido unas elecciones presidenciales a 30 días de los comicios con una ventaja superior a 5 puntos. En este caso faltan 28 días y tenemos una ventaja de al menos 10 puntos, lo cual la situación no es la misma. A estas alturas Hillary tenía cuatro puntos de ventaja, por lo cual creemos que la situación es mucho más fácil en ese sentido, pero no podemos bajo ningún concepto confiarnos. Imagino que estáis trabajando también fuera de las grandes ciudades, donde en las primeras elecciones los demócratas habían ido bastante bien, ¿no? Sí, efectivamente la estrategia nuestra es muy distinta a la anterior. Se perdieron estados que no se debieron haber perdido y todo tuvo mucho que ver con los índices de participación. Creo que mirando y haciendo un análisis objetivo de lo que ocurrió hace cuatro años, yo diría que no fuimos conscientes de que teníamos que hacer mucho más para que nuestras bases salieran a votar. Las elecciones del 3 de noviembre de este año se van a determinar en función a los índices de participación. Si el mismo nivel de mujeres que votó por Obama, por ejemplo, salen a votar por Biden, ganamos de manera estrepitosamente clara. Si el mismo número de hispanos salen a votar, ganamos solamente con los hispanos. Si el mismo número de afroamericanos sale a votar, ganamos. Con lo cual sabemos que en función al índice de participación se ganarán o perderán estas próximas elecciones. Y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo sin precedente alguno en la historia de las elecciones norteamericanas para llevar a cabo un trabajo de logística, de sacar a la gente a votar. Juan, el tema del COVID. Estados Unidos es uno de los países más afectados y con bastante muertos, yo diría, una cantidad bastante importante de muertos. Además, últimamente el presidente Trump se ha contagiado y aunque parece que la situación de su salud sea buena y ha salido del hospital, declarando además que es poco más de una influencia, una gripe. Entonces, ¿esto es una ventaja para el candidato Biden o esta recuperación casi inmediata de Trump es una ventaja, será una ventaja para la presidencia Trump? Bien. En primer lugar, yo aclararía que no es que Estados Unidos lo haya hecho mal en cuanto a la gestión del coronavirus. Lo ha hecho fatal. Estados Unidos representa el 4% de la población mundial y, sin embargo, representa el 22% de todas las muertes causadas a nivel mundial por el COVID. Y esta pésima gestión, desde luego, le ha pasado factura al candidato. El sábado pasado se diagnosticó como positivo y, sin embargo, cuatro o cinco días más tarde ya hemos visto cómo hemos aumentado nuestra ventaja contra el presidente Trump. Con lo cual creo que queda absolutamente probado que ese diagnóstico no le viene nada bien, además de que va a estar fuera de lo que es el circuito de la campaña durante al menos unos días más. Habrá perdido unos 10 días cuando faltan apenas 28 días. O sea, que yo creo que bajo ningún prisma se puede decir que esto ya ha sido positivo para él, a pesar de que obviamente el spinning que le está dando y el mensaje que está intentando comunicar es que esto es algo positivo. A mí me parece absolutamente de actuación criminal el que este señor haya salido en público hace unos días a decir que no le deberíamos tener miedo al COVID cuando hay doscientos y pico mil muertos causados como forma directa del COVID. Y se esperan otros doscientos mil muertos más de aquí a fin de años. Es absolutamente irresponsable y criminal el decir, afirmar y decir ese tipo de declaraciones.